Vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por nuestras familias, por el alimento diario, por todo lo que nos da diariamente a nosotros. También vamos a pedir por aquellas personitas que se encuentran enfermas, en clínicas, en hospitales o las personitas que se encuentran en las calles, para que Él les dé una pronta sanidad y ayude a todas esas personitas que también se encuentran en las calles. Entonces, también vamos a pedir por nosotros y por nuestros papitos, por toda nuestra familia, para que Él nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. En la clase de hoy pasada veíamos que era la oración simple. La oración simple se dividía en dos. ¿En qué? Hablaba de un sujeto y de un... De un predicado. De un sujeto. ¿El sujeto hablábamos de quién? De la persona que está haciendo... La acción, muy bien. De sustantivo, ya sea la cosa, el animal, la persona que está realizando una acción. Y en el predicado veíamos que... Lo que va a ser el sujeto. Lo que va a ser el sujeto, el verbo más su complemento. Hoy vamos a ver los complementos que vemos nosotros tanto en el sujeto como en el predicado. Estamos hablando de oraciones simples. Cuando hablamos de oraciones simples, las oraciones simples tienen... Pueden tener dos sujetos, tres sujetos, los sujetos que quieran, pero un solo predicado. O sea, esto quiere decir que solamente tiene una sola acción. Cuando hablamos de los complementos que tiene el sujeto, hablamos de un artículo o un adjetivo. ¿Cuál es el artículo? Mi, él, los, las... Ese es el artículo. El adjetivo es cuando le agregamos la naranja ácida, la guitarra eléctrica. Le damos un complemento al sujeto. ¿Qué podríamos dar de ejemplo acá de un complemento de sujeto? El carro, los niños... En este caso sería artículo que es el y es los. Pero si queremos hablar de un complemento de adjetivo, Podríamos decir el carro grande o el carro rápido. Los niños felices. ¿Cuál es el complemento de adjetivo? Sería rápido y felices. Entonces nosotros al realizar una oración siempre podemos utilizar ya sea un complemento con un artículo O un complemento con un adjetivo. El complemento del artículo casi siempre va antes del sujeto. El carro, los niños, las casas, unos perros, unos gatos, unas casas. ¿Sí? Va antes. Y el adjetivo casi siempre va después. El carro rápido. Los niños felices. Mi mamá, la más bonita, también podríamos decir. Recordemos que los adjetivos son los que describen a alguien. Si es rápido, si tienen alguna cualidad. Entonces acá, ¿qué ejemplo podríamos dar, Carrillito? Un complemento con sujeto. Dándole complemento al sujeto. El perezo. Si le queremos dar un complemento al sujeto. El gato perezoso. El gato perezoso. Acá le estamos dando dos complementos que en este caso sería él. Y sería... Y el gato perezoso. No siempre podemos agregar un complemento tanto de adjetivo como de artículo, señora. Yo soy un gato con botas. Porque los gatos no son tan perezosos. Mi gato tiene batalla todo el día. Listo. Entonces, no siempre podemos encontrar el complemento del artículo o del adjetivo. Porque a veces podríamos decir... Valentina. Mi oración va con Valentina. Tiene nueve años. Ahí tuve que agregar complemento para el sujeto. No. Entonces, no siempre hay que... Las oraciones tienen complemento en... En el sujeto. Solamente a veces. A veces va a tener el artículo cuando queremos nombrar un sustantivo como tal. Y cuando queremos colocarle un adjetivo. Darle una descripción un poquito más avanzada de lo que queremos hablar. Dime, María Ángel. ¿Qué es el núcleo? El núcleo del sujeto. ¿Quién es? El sustantivo como tal. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo. La acción que se está realizando. El predicado tiene tres maneras de complementarlo. ¿Cuál es el predicado? La acción que realiza más un complemento. Tenemos el complemento del predicado que es directo. Entonces, ya sea que está hablando de una persona, de un animal. Y ahí es donde recae o de alguna cosa, que es donde recae el verbo. Entonces, podemos decir, mis padres me compraron este vestido. Entonces, compraron sería el verbo. ¿Y de dónde recae el compraron? A un, a una cosa, ¿cierto? Que en este caso sería el vestido. Este vestido. Entonces, cuando hablamos de directo, la acción que nosotros estamos viendo en el predicado recae, ya sea a una persona, ya sea a un animal o ya sea a una cosa. Cuando hablamos de un complemento indirecto, ¿es a quién o para quién? Por ejemplo, yo compré galletas para mis compañeros. ¿Para quién recae esta indirecta? Para mis compañeros, ¿cierto? Este sería el complemento. ¿Y cuál sería el verbo? Compré, ¿cierto? Esa es la indirecta. La circunstancial, encontramos diversas circunstancias, como su misma palabra lo dice, diversas circunstancias. Por ejemplo, del tiempo. Yo puedo decir, Juana y Sara prepararon la comida ayer. Juana y Sara prepararon la comida ayer. ¿Cuál es el verbo prepararon? ¿Qué es el verbo preparar? ¿En dónde recae? Ayer. Entonces, cuando hablamos de circunstancial, es del tiempo. Ahora, más tarde, luego, siempre, hoy, ayer, mañana. Habla del tiempo. Directo, habla directamente. Este vestido, este lugar, esta cosa, este animal. Indirecto, mis compañeros, a mis familiares, a mis amigos, a todos los asistentes, a todos los profesores, a todos los niños, a todas las personas. Y circunstancial, cuando hablamos de un momento, ya sea ahora, después, mañana, hoy, ahora mismo. A ver, Nico, un ejemplo de un complemento directo. Una oración con un complemento directo. Estamos hablando directamente de algo, de una persona, de un animal, de una cosa. Recae la acción que se está realizando aún sustancial para montar en mi bicicleta. Muy bien. Carrillito, indirecto. Una oración con un complemento indirecto. Recordemos indirectos son mis compañeros, mis amigos. No hablamos de quién, de quién especialmente, o en qué especialmente está recaliendo la acción. De varias personas, no a las personas. No estamos diciendo el nombre como tal, o la cosa como tal, sino estamos hablando como en general. Ejemplo, la oración. Yo compré galletas para mis compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Mis compañeros. No dice como tal quiénes son. Un ejemplo, Carrillito. Me compraron una mascota. Puede decir, me compraron una mascota mis padres, puede decir. O mis tíos. Así la podrías complementar. María Ángel, dime. Bueno, primero sí le contesto lo que me va a decir. Primero es la pregunta. Bueno, que es que si hoy le, si le está funcionando para hacer unas páginas. Vamos a hacer hoy páginas del libro. Sí, pero ya les tomé la fotico porque todavía no está funcionando la plataforma. Ya la están arreglando. Es que no aparece la unidad 6. Entonces no podemos abrir las páginas de la unidad 6 en el libro digital. Eso a mí también me pasó, pero con la de matemáticas. ¿En qué unidad? ¿Tienes que decirle al profe? María Ángel, dame un ejemplo de una oración con un complemento circunstancial. Circunstancial es cuando hablamos del momento ahora, más tarde, ayer, hoy. Cuando agregamos eso al complemento. O sea, que agregamos como eso. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Mañana voy a clase de natación. Muy bien. O yo iré a clase de natación mañana. ¿Listo? Es lo que iba a hacer que los 10, aunque por la cuarentena ya no voy a clase de natación. Muy bien. Sarita Alfonso. Un ejemplo de una oración con complemento directo. Sarita. ¿Con complemento directo? Sí. Recae, nombra a quien recae la acción. Mi mamá. Pero haz la oración completa. Mi mamá. Va a ir al supermercado. Muy bien. Va a ir al supermercado. No, ahí estaríamos hablando de circunstancial hoy. Pero mi mamá va a ir al supermercado. Está hablando de un lugar en sí. William Morales. Un ejemplo de una oración indirecta. Con un complemento indirecto. Complemento indirecto. Lo... Yo fui a la tienda y me comí una chocolatina. No, indirecto es cuando recae la acción y no dice a quién especialmente, sino habla en general. Ejemplo. Yo fui a la tienda y me... Yo fui a la tienda o no. Yo me encontré a mis amigos. Porque si decimos yo fui a la tienda y me encontré, ya estaríamos hablando de una oración más larga. Y cuando hablamos de oración simple, solamente hay una acción. Entonces podemos decir, yo me encontré a mis amigos. Nosotros no sabemos quiénes son tus amigos. Pero estás hablando en general para no nombrarlos a todos. Entonces, yo me encontré a mis amigos. Valentina Rosso. Un ejemplo de una oración circunstancial. Habla del momento ahora, más tarde. Ayer fui a la tienda a comprarme unas papas. Entonces, yo fui a la tienda a comprar unas papas ayer. ¿Listo? Majo, un ejemplo de una oración directa. Yo fui a jugar con mis amigos. No, puedes nombrar. Entonces, yo fui a jugar con María Ángel. Ejemplo, yo fui a jugar con Sarita. Recordemos que en el directo nombra como tal la persona, el animal, la cosa. Entonces, podrías decir, yo jugué con Sarita. Sí, con Sarita. Muy bien. Luciano, un ejemplo de una oración con complemento indirecto. Luciano, una oración con complemento indirecto. Indirecto es que yo nombro en general mis amigos, mis familiares. Ellos están jugando con mis mascotas. Podemos decir, estamos hablando en general. No estoy diciendo cuáles son mis mascotas. Sería directo cuando yo dijera, ellos están jugando con mi gato. O ellos están jugando con mi perro y mi gato. Indirecto, ellos están jugando con mis mascotas. Y circunstancial cuando hablamos del momento. Buenos días, Samuel, ¿no te había visto? Listo. Entonces, en los complementos de la oración, vemos el complemento del sujeto, que es cuando agregamos ya sea un artículo que va antes, o ya sea un adjetivo que va después, que es el que se encarga de describirlo. Encontramos el núcleo del predicado, que es cuando lo encontramos directo, indirecto o circunstancial. Directo, cuando recae en una persona, en un animal o en una cosa. Indirecto, cuando habla indirectamente o en general la oración. Y circunstancial cuando habla del momento. Ahora, más tarde, después, hoy, mañana, ayer, antes de ayer, anoche, en la mañana. Habla del momento, no habla de quién o a quién le recayó la oración. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Listo. Vamos, entonces, a buscar la página 158. Página 158. Que es esta que estamos viendo acá en pantalla. La página, profe. La página 158. Ya aparece resueltas algunas. Porque en el libro ya vienen resueltas. Entonces, tenemos en la primera, los estudiantes de tercero bailan en la izada de bandera. El colibrí tiene muchos colores. Y las hermanas están jugando en el parque. Todos estos complementos serían complementos directos. Caen en alguna, en un algún sustantivo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, acá ya la tenemos hecha. Es relacionar la información de la derecha con los ejemplos de la izquierda. Fíjate en las palabras resaltadas. Omar salió temprano de su entrenamiento. Estamos hablando de un complemento circunstancial. ¿Por qué estamos hablando de un complemento circunstancial? Habla de qué momento. Temprano, tarde, ahora, más tarde, mañana, hoy. Llevé las flores para mi amiga. Complemento indirecto porque no sabemos en sí de quién estará hablando. Muy bien. El oficial detuvo al delincuente. Es complemento directo. Ya, profe. ¿Listo? Ya. ¿Ya todos copiamos las oraciones del primer punto? Sí. Luciano, Valentina, Rosso. Majo, ¿en cuál vas? Sarita, Alfonso. ¿En cuál vas? Valentina, Carrillo, ¿en cuál vas? ¿Ya terminaste? Vale. ¿Ya? Listo. Nico ya, María Ángel ya. ¿Sí? Nico, ¿en cuál va? En el primer punto, en el colibrí. Esperemos entonces que Nico termine de escribir las oraciones. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente punto. En el punto 3 nos dicen que escribamos el complemento según la información del paréntesis para los siguientes predicados. Madre, ¿qué podríamos escribir ahí? ¿Qué podríamos escribir ahí? Si es directo. Madre, reunimos... ¿Qué podríamos decir? ¿Reunimos? Muchas canicas. ¿Puede ser? ¿Reunimos muchas canicas? Reunimos muchas canicas. Circunstancial. Mis primos, ¿vendrán? Podemos hablar del momento. ¿Vendrán cuándo? Mañana. Vendrán mañana a mi casa. Indirecto, ¿cómo puede ser? Indirecto. Indirecto tenemos... ¿Los regalos de Navidad pueden hacer felices a quiénes? A los niños. Muy bien, a los niños. A los niños. Estamos hablando en general. Madre, reunimos muchas canicas. Mis primos, ¿vendrán mañana a mi casa? Y los regalos de Navidad pueden hacer felices a los niños. Profe, tengo mucho... Mire, profe, mi nariz como la tengo de rojita fuerte. Listo, acá en el cuarto punto nos dice que clasifiquemos de complementos subrayados en las siguientes oraciones. La fiesta será el fin de semana. Sujeto, artículo. Los políticos corruptos fueron detenidos. Sujeto, adjetivo. Corruptos es un adjetivo. Nosotros vimos la película. Estamos hablando de predicado y es un objeto directo. Compró comida para su mascota. Es predicado. Objeto indirecto. Está hablando indirectamente. El director habló por la mañana ante los niños. Es un predicado con objeto circunstancial. Está hablando en qué momento. Mañana, más tarde, ahora. Entonces es lo que está señalado. Porque acá también tenemos un sujeto con artículo. Que en este caso sería los políticos corruptos. Listo, entonces sujeto, adjetivo, predicado, directo, predicado, indirecto y predicado circunstancial. Ya terminé, profe. Contanos un poco de vos. ¿Listo? Ya, profe. Esperemos a los demás. Ya queda un minutico. Se va a cortar. Volvemos a entrar por el mismo link. Muy bonito. Listo. Entonces tenemos acá en las cinco, completar las oraciones con los complementos solicitados. Acá ya la encontramos ya hecha. Entonces tenemos la gata negra de Mariana, salta. Yo me encontré el de mi mamá. Muy alto. ¿Era de tu mamá? Sí, este es de mi mamá. Este sí es de mi mamá. El otro sí no sé de quién es. Pero igual lo cogí y probó, pues sí, soy mala. Cogí algo que me hiciera. No sé de quién es. Creo que está en el clóset de mi mamá. María Ángel, o las que sea de tu mamá. Yo estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gata negra de Mariana salta muy alto. Nicolás, complemento circunstancial, Nicolás llevó rápido la escena, indirecto a su papá. En la orquesta, el instrumento que lleva el ritmo y la melodía es, complemento directo, el bajo. Podríamos escribir el piano, algún instrumento. Viajamos, complemento circunstancial, ayer, a Flandes, en el carro, adjetivo nuevo. La gata negra de Mariana salta. No, no, no. No había dado cuenta que tenía el audio con el video. Pero por eso encontré el bus, pero ahora estoy súper feliz. Es que me encanta este flote. ¿Listo? ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente, a la siguiente página, que es la 159. Página 159, acá la encontramos. Dice completa la descripción del ajolote con las palabras de los recuadros. No sé qué recuadros... Ah, importantes, gigantes mexicanos, 15 años, científicos, genes, humanos, tres pares, una extremidad. El ajolote es una especie de anfibio mexicano. Vamos escribiendo. Vamos leyendo y vamos escribiendo para que ninguno se quede atrasado. Entonces, el ajolote es una especie de anfibio mexicano. Vamos a escribir mexicano. ¿Qué tiene la apariencia de un renacuajo gigante? Con patas y colas. ¿Cómo de qué es el renacuajo gigante? Ay, yo, bros, ahora tengo más miedo. Ay, yo, bros. Ay, yo, bros. Ay, la guardia. Profe, ya ahorita es que ya no encuentro mi capapunta. Y ya la punta está como muy chiquita. Con patas y cola. Permanece en el agua y respira a través de tres pares de branquias. ¿Qué? ¿Es todo, profe? Señor. A mí me pareció que el anfitrión que decía, el anfitrión quiere que usted active su audio. ¿Es todo por qué? No sé. El anjolote se alimenta de moluscos, gusanos, larvas, de insectos y peces pequeños. El anjolote ha sorprendido a científicos de todo el mundo por su capacidad para generar una extremidad con todos sus huesos, nervios y tejidos. Incluso los investigadores afirman que pueden reparar lesiones en su médula espinal y hacer que funcione normalmente. Por esta razón, estudiar sus genes es importante para la medicina al identificar cómo pueden incorporarse estas propiedades regenerativas en los humanos. ¿Ustedes se imaginan que nosotros los humanos nos caiga un brazo y vuelve otra vez y nos nazca el brazo? ¿Ustedes se imaginan que nosotros nos cortan un dedo y vuelve otra vez y nos sale un dedo? A nosotros nos cortan un dedo y ahí quedó, nos quitan la mano y ahí quedó, no nos vuelve a salir. A estos animales, al igual que las lagartijas, las lagartijas les cortan la cola y a ella vuelve y le sale la cola. ¿Y si le corta la cabeza, le vuelve y sale la cabeza? A las lagartijas, no sé, pero a estos animales creo que son las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? Brazos y piernas. Entonces únicamente le salen las extremidades. Los brazos y las piernas. La cabeza, el pobre, el pobre. Profe, mira, yo soy un hola científico. Si un humano llega a ser eso, ese humano va a ser espacielos. O sea, que ni tres, para. Este animal, similar al X-Men de las películas, puede vivir hasta 15 años. Sin embargo, es una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque las cogen de pronto mucho los científicos para mirar por qué pasa esto en ellas. Entonces, al ellos cogerlas, pues las tienen que inyectar, sacarle cosas. Entonces, suelen morirse y no pueden volver a... Ya todos terminamos acá. Ya escribimos el sexto punto. Profe, ¿sabes qué es cocodrilo? Miren, está rayando la pantalla. En el séptimo punto nos dice que complementemos las oraciones. Identifiquemos el complemento de cada uno, que sigamos el ejemplo. El alojote es muy importante para los científicos. B, el alojote es ese animalito que aparecía ahí. Es un tipo de salamandra. Por eso ellos regeneran. Las salamandras viven normalmente en las casas y ayudan a comerse los mosquitos. Ah, sí, yo sé que esas salamandras están en todas partes. El alojote se asemeja a las ranas por su lengua retráptil. Profe, yo tengo una pregunta. Ya se me dio la pregunta. Ya se me dio la pregunta. ¿Se cree que el alojote es la reencarnación del dios Solot? El alojote se encuentra en el lago Xochimilco. Profe, la anterior pregunta, la anterior que se cree que el alojote... Mire, el dios Solot es la mitología mexicana, el dios del ocaso, de los espíritus, de los gemelos y del Venus, el cual ayudaba a los muertos. No, pues no podemos... Uy, no, profe, en serio, hay que darles una pastilla. Yo no sé que salga de mí en un momentico porque está muy bien de loco. Mire, este es el dios Solot. O sea, profe, ¿cómo un animal va a hacer eso? Un animal, un animal. Lo relaciona por lo que ellos... Vuelven a tener sus extremidades, lo relacionan con eso. Su nombre significa monstruo liso de agua. Entonces, ese, profe, yo... Ah, no. Ah, ya me acordé la pregunta que le iba a hacer antes. Prefiero el nombre, solo que el nombre en lo que significa, ¿no? Un monstruo liso de agua. Profe, yo tengo una pregunta, en serio. Listo. Bueno, mi amor. Chao, mamá. En la última, en la oración, mi tío Juan Carlos maneja un auto de carreras. La palabra mi es un artículo masculino complemento del sujeto. Es un pronombre posesivo complemento del sujeto. Es un sustantivo núcleo del sujeto. La respuesta correcta es la B. Profe, no, espérate. Eh, yo, no, es que yo tengo bastantes preguntas por usted, pero se me olvidan a cada rato, de tantas que son, se me olvidan a cada rato. ¿Cuatro? Ya, no sé. ¿Cuánto? 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 La dos, setenta y cuatro, a la que tenían de tarea. Ok. ¿Y yo la hice, profe? Yo también. Dos, setenta y cinco. ¿Cuánto? 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 Yo sé cuánto minutos nos quedan. ¿Cuánto? Con la canción de Estrán. Ya terminamos esta página y ya acabamos. ¿Listo? Ok. En el primer punto tenemos que escribir los complementos para cada sujeto. Cuando leen las oraciones que se forman. Ya está escrito el complemento. El país se encuentra en problemas con sus vecinos. La directora dijo que no darán premios a fin de año. La niña pequeña bailó durante la clausura. Los carros a gasolina contaminan el medio ambiente. Mi abuelita hermosa está enferma. Las películas de acción son mis favoritas. Podemos poner la niña grande o la niña feliz o la niña... Ahí podremos cambiar el adjetivo. Los carros a gasolina está bien. Mi abuelita hermosa. Las películas de comedia, de acción, de... ¿Cuáles son sus películas favoritas? La mela de comedia y acción. Terror. Entonces van a colocar ahí las películas que sean favoritas de ustedes. Entonces las películas de comedia, las películas de acción, las películas de terror son mis favoritas. Pero me gusta terror y comedia. Terror y comedia. Es que yo una vez me vi una película que se llama El Coco. El Coco. Que no, esta no es. Es otra que es súper chistosa y da miedo. Pero es chistosa y me encantó. Y ya me quiero ver la segunda. ¿Cómo de tres años? ¿El Coco 2? Profe, a mí me gusta comedia porque... Profe, a mí me gusta comedia porque no me gusta asustarme. Me gusta asustarme. Entonces ustedes escriben ahí qué tipo de películas le gustan a ustedes. Y también quiero que me digan la película. A mí me gustan el tipo de películas de Netflix. A mí también. A mí también. Pero debe haber alguna en especial, ya sean de comedia, de acción... Terror. De terror, de dibujos animados. Pero fue las que me gustan tres. Las tres que me gustan son las dramáticas. O sea, son bien dramáticas. Le drama. Le drama. Le acción. No usan las películas de drama. Esa temática no. Es como la rusa de Guadalupe. Listo. Escribe complementos que se piden para cada predicado. Lee en voz alta las oraciones que se forman. Alexandra recibió. Si es directo, ¿qué podríamos escribir? Recibió un computador en su cumpleaños. Podríamos decir. ¡Uy, qué buen regalo! Profe, ya voy a tener... Alejandra recibió un computador en su cumpleaños. Es directo. Los niños de tercero leyeron... ¿Un cuento? ¿Qué puede ver? Cada vez que me perdió. No puedo dejarlo en su cumpleaños. Me hubieran dado uno de esos. Un computador. Bueno, pero al menos me dieron una tablet. Circunstancial. Las fotos de la modelo se publicaron... En el Facebook. En Instagram. Acuérdese que circunstancial. ¿En qué momento? Ayer. Se publicaron ayer. Ayer. Ahora le estamos hablando de que ya pasó. Directo. La familia compró... ¿Qué compró la familia? ¿Un perrito? ¿Cuál es? Una mascota. Una mascota. Una mascota, pero es directo. Entonces, un perro. Un perrito. La familia compró un perro. Estamos hablando directo. Si fuera indirecto, sí podríamos decir compró una mascota. La cantante lanzó una canción. No sabemos qué canción es. Entonces, una canción. Los leones cazaron a su presa. Circunstancial. ¿Qué momento? ¿Cuánto? Ayer. Hoy. 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 Ahora. O ahora. ¿Qué página es que se me pegó? Los leones cazaron a su presa ahora. ¿Cuál es la página, amigos? 275. 275. 275. Alexandra recibió un computador en su cumpleaños. Los niños de tercero leyeron un cuento. Las fotos de la modelo se publicaron ayer. La familia compró un perro. La cantante lanzó una canción. Y los leones cazaron a su presa ahora. ¿Usted está grabando acá la clase? Sí, ¿por qué? Profe, por eso se vea algunas veces en el punto 3 nos dice. Espérenme en que se me ocurrió acá. En el punto 3 nos dice que escribamos un texto que describa la última película que vieron. Incluye oraciones con complementos en el sujeto y en el predicado. Película. Sí. ¿Cuál fue la última película que se vieron ustedes? ¿Cuál fue la última película que se vieron? Yo me, yo, yo me fui, yo, yo, un día, yo el jueves, la última película que me hice. ¿Cuál fue la M? ¿Cuál fue la película que se vieron ustedes? La película de la Wonder Woman. Profe, qué triste esa película. El último. Entonces van a contar un pedacito. Profe, a lo último, el novio de la Wonder Woman se muere. No, no me digas, no me digas. No, pues que, uy, no, esa película no me gustó. Entonces van a escribir. Profe, yo la última que me vi fue una que acabó de salir. Describen la última película que se vieron. Entonces, el tercero y el cuarto van relacionados. Tienen que ser ejemplos de la actividad anterior y escribir en el cuadro. ¿Qué complementos de sujeto utilizaron? ¿Y qué complementos de predicado utilizaron para escribir o describir la última película que se vieron? Profe, yo me voy a dejar. Eso lo vamos a dejar para ahorita lo último. Vamos a responder el punto 5, donde dice, ¿Cuáles palabras pueden ser complementos del sujeto? Entonces vamos a escribir los artículos y los adjetivos. Y la B, ¿Cuáles son los complementos del predicado? Directo, indirecto y circunstancial. Y ya vamos a hacer el punto 3 y 4. Profe, yo la última, la última, estamos hablando como muy pasito. Sí, Jammu, no te escucho mucho. Debe ser que está muy lejos. Dice directo, indirecto y circunstancial. Directo, indirecto y circunstancial. Profe, soy un poco, Samuel está hablando muy pasito. Yo quiero comentarme a clase. Entonces va a tocar, porque te ponga los autófonos. Profe. Yo la posesión no me deja escuchar. Bueno, profe, ¿ustedes han visto esa película, la Wonder Woman, que es la última que sacaron? Profe. No, no la he visto. Profe, yo la última película que me vi fue una que estaba esperando yo. Y el punto 4, que eso va, depende de la película que ustedes ya se vieron. La última película que ustedes se vieron. Yo la última película que me vi fue Go Cats. Entonces van a escribir de pronto oraciones cortas de qué fue lo que más les gustó de la película y qué complementos de sujeto utilizaron y qué complementos de predicado utilizaron. Yo le cuento un poquito de la película. Yo le cuento un poquito donde lo hice una carregota con el otro en el carreglo. Señora. La primera era adjetivo y artículo y en la B era directo, indirecto y circunstancial. En la primera era adjetivo y artículo y en la segunda directo, indirecto y circunstancial. En el cuaderno van a copiar fecha, lunes 27 de julio. Ahorita les envío el documento, complementos de la oración. Profe, yo la escribí. Profe, la Wonder Woman. Le voy a contar un poquito. Un poquito, porque tampoco la quiero como decir toda. Ella no sabía que era una matadiosa. Ella mataba a Dios. Entonces, esto lo vamos a copiar en el cuaderno, que son los complementos del sujeto y los complementos del predicado. No, 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 no. Solo eso. Ah, bueno, listo. De actividad de refuerzo no tienen tareas. La página anterior que ya la tuvieron que haber hecho. Y hagan el punto 3 y 4 que es sobre la película, la última película que ustedes se vieron. que es copiar oraciones cortas y escribir qué complementos del sujeto utilizaron y qué complementos del predicado utilizaron. Terminan de hacer el punto 3 y el punto 4. Profe, ella es como un sujeto o no es un sujeto. Es un sujeto. Profe, ella es un sujeto. ¿Complementos del sujeto? Sí, es uno. No, no me voy a escribir. Entonces la próxima clase yo les pregunto a ver qué escribieron ustedes en el punto 3 y el punto 4. Entonces tienen que terminarlo. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima clase. Ahí ya les envié el video de informática para que tengan la clase hoy. ¿Listo? Profesor, yo lo vi. Profesor, yo lo vi. Profesor, película Mariana. Entonces nos vemos en la próxima clase. Un abracito para todos. ¡Chau! ¡Gracias!